Tenemos con nosotros a Ramón Muchacho, abogado y exalcalde de Chacao. Ramón, gracias por venir esta noche. Feliz Navidad para ti y tu familia. Muchas gracias, Oscar. Tu lectura de esto que ha ocurrido. Bueno, lo primero es que la negociación está viva. Es decir, la negociación de Barbados, los acuerdos de Doha, lo decían ahí en la nota. Qatar reconoce que fue parte de todo esto. Ha habido muchas conversaciones y yo creo, Oscar, primero, alegre por la liberación de algunos presos políticos venezolanos. Digo algunos porque todavía faltan muchos. Y obviamente esas familias hoy están celebrando y están de júbilo. Pero lo más importante en este momento, Oscar, es que millones de venezolanos nos preguntamos qué hay para nosotros en esos acuerdos y en esas negociaciones. Porque está claro lo que gana Maduro. Maduro ganó hoy, recuperara su principal testaferro, un pez gordo, que estaba en manos de la justicia y que ahora está libre en Venezuela y gozando de impunidad de aquí y por mucho tiempo probablemente. Joe Biden tiene también algo que mostrar. Está un año preelectoral, liberación de 10 presos norteamericanos, rehenes recuperados. Los venezolanos nos preguntamos, ¿y qué hay para nosotros? Está el reconocimiento a María Corina y la celebración de elecciones libres a lo que se refirió el presidente Biden. Bueno, pero y eso es clave. Si estas conversaciones y estos acuerdos, que no se quedan, esto no se trata solamente de liberar unos rehenes y cambiarlos por unos presos políticos, esto implica el tema petrolero, ya han relajado sanciones, estos acuerdos van mucho más allá. Si estos acuerdos no amparan y protegen la posibilidad cierta de que la candidata que nosotros elegimos en primaria, que es María Corina Machado, se inscriba y pueda participar libremente y los venezolanos podamos ir a un proceso electoral con algunas garantías mínimas, si eso no está amparado en estos acuerdos, Oscar, entonces nosotros habremos salido con las manos vacías y con las tablas en la cabeza. Esperamos mucho más de estos acuerdos y no que queden aquí en este intercambio de barajitas, porque además, Oscar, vamos a decirlo claramente, para Nicolás Maduro los presos políticos son un recurso renovable y Nicolás Maduro tiene una puerta aginatoria, que va entregando unos pero va metiendo otros nuevos. Ahora bien, esta tarde, me llega a las 7 y 33 minutos, dice la sala política, y te pregunto como abogado, la sala política administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acordó ayer, día 19, notificar a la Contraloría General de la República de Venezuela para que en un lapso de tres días, continuos contados a partir de su notificación, proceda a consignar la información sobre María Corina Machado y su inhabilitación. ¿Qué quiere decir eso? Sí, eso es lo que ha estado haciendo la sala del Tribunal Supremo de Justicia respecto a todos los casos de inhabilitación que han llegado a sus manos en estos días. Y es que fíjate que es insólito, Oscar, que los que van al Tribunal Supremo a recurrir contra la inhabilitación no pueden consignar un documento en donde concede la supuesta inhabilitación porque no existe. Entonces, el mundo al revés, el Tribunal Supremo de Justicia le dice a la Contraloría General, miren, mándenme el expediente si hay algún documento, porque María Corina no tiene un documento donde diga que ella está inhabilitada, es una cosa increíble. Entonces, es de esperarse que después de esta solicitud, la Contraloría, salvo que fabriquen un documento, que la Contraloría diga que aquí no hay ningún documento que inhabilite a María Corina Machado y es de esperarse que en virtud de los acuerdos, amparados por estos acuerdos que hoy produjeron este canje de presos políticos, tengamos la buena noticia de los venezolanos de que no pesa definitivamente ninguna inhabilitación y que nuestra candidata está habilitada para participar en esas elecciones presidenciales que necesitan fecha y que deben ser el próximo año. Pero eso es parte de la negociación. Hablando de la Realpolitik, esto luce que no hay coincidencia, esto encaja dentro de un esquema de negociación general. A ver, los venezolanos estamos tan mal, la situación política del país y social y económica está tan mal con 8 millones de inmigrantes que nosotros necesitamos, Oscar, ser optimistas, no podemos perder la esperanza de que esto esté incluido en la negociación. Pero además, si va a haber una negociación para lo más importante, que es una elección democrática presidencial, es normal que haya unos pasos previos. Entonces, quisiera yo pensar que estos son los pasos previos, los primeros acuerdos más pequeños y más fáciles para llegar a lo más difícil y a lo más importante, que es la elección presidencial. ¿Que se ve difícil? Se ve muy difícil. Se ve muy difícil que en Venezuela podamos tener una elección presidencial democrática. Pero esa es la lucha que estamos dando todos los días. Por eso esperamos que no nos olviden en estas negociaciones y en estos acuerdos. Se veían difíciles las primarias, que Diosdado Caballo decía, el subconsciente me traicionó, Diosdado Caballo decía que no iba a haber primarias. Así es, se veían difíciles y se lograron, Oscar, y nosotros... De nuevo, esto es una lucha que nosotros tenemos que dar, no porque sea fácil o difícil, aunque sea difícil e imposible, nosotros tenemos que dar nuestra vida luchando por la democracia de Venezuela. Entonces, esto hay que hacerlo. En este momento, con la administración Trump, fue otra política hacia Venezuela. En este momento, la administración Biden tiene esta política. ¿Es errada? ¿Es equivocada? No lo sabemos, el tiempo lo dirá, pero en este momento hay conversaciones. Recuerda que Biden decidió matar la mesa de México, abrir un canal directo con Maduro, negociar la libertad de los presos de Citgo, los siete de Citgo, en octubre del año pasado, a cambio de los narcosobrinos, los sobrinos que estaban condenados por narcotráfico de la pareja de Cilia y Nicolás. Entonces, cuando Biden cambió la política hacia Venezuela. ¿Funciona o no funciona? No lo sabemos, pero están dando algunos pasos, se están viendo unos resultados. Esperamos que lo más importante para los venezolanos esté incluido ahí y no esté por fuera. Eso desde el punto de vista norteamericano, desde el punto de vista de la dictadura de Maduro, del discurso agresivo, tanto de Maduro como de Diosdado Cabello, ¿por qué se han sentado a negociar? Oye, yo creo, Oscar, que lo que hemos comprobado aquí es que las sanciones, y sobre todo las sanciones personales, sí funcionan. Y en este caso en particular de Alex Saab, más que una sanción, es el haber hecho preso a Alex Saab. Y aquí hay que reconocer al gobierno de Cabo Verde, que fue el que lo detuvo, pero además soportó gigantescas presiones de Maduro y de sus aliados para liberarlo. Y después los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos, en esa época la administración Trump, que incluso mandó un destructor a las costas de África cuando estaba Alex Saab allá en Cabo Verde, y lo lograron traer a Estados Unidos. Eso es la sanción más pesada para Maduro, porque Alex Saab no es que es uno de los de él, es su principal testaferro. Maduro está cuidando su dinero y sus intereses allí. ¿Qué pasa con los 15 millones de recompensas para Maduro y las sanciones en persona? Mira, esa es una tremenda pregunta, porque cuando tú ves lo que está pasando y la progresión de hechos, si de verdad vamos a ir a una elección presidencial libre en Venezuela, Maduro va a pedir en el camino que cesen las sanciones, y también va a pedir que quiten esa recompensa que pesa sobre su cabeza, porque no estaremos esperando nosotros que Maduro esté dispuesto a ir a una elección presidencial, perderla, como dicen todas las encuestas que va a pasar, cualquier candidato lo derrotaría, especialmente María Corina Machado, y además de que lo va a perder, alguien se va a ganar 15 millones de dólares trayéndonos a una cárcel en los Estados Unidos. Entonces, es posible que tengamos que seguir tragando sapos y seguir viendo cosas, pero todo esto es parte de un proceso que, si Dios quiere, no pierdo la esperanza, no soy iluso, no me hago falsas expectativas, pero quiero pensar como venezolanos, porque estamos en un proceso que nos puede acercar a unas elecciones presidenciales competitivas. Amén. Gracias por venir, Ramón. Gracias, Oscar. Y reiteramos nuestros deseos, todos los que elaboramos aquí para ti y tus amigos. Muchas gracias. Igualmente. En estas Navidades. Al regresar...